La fecha que el día de hoy tenemos a bien conmemorar no es una fecha cualquiera. Pareciera que el correr de la vida y la cotidianidad nos hace perder un poco de la importancia de ciertos días dentro de este mes de febrero. Quiero comentarles que la bandera de nuestro país, además de ser una de las banderas más hermosas de todo el mundo, tiene un gran significado para las y los mexicanos. Por ejemplo, todo mundo sabemos que el verde representa la esperanza, que el color blanco representa la unidad y que el rojo representa la sangre derramada de nuestros héroes nacionales. Yo quiero referirme al tema de nuestros héroes nacionales, porque el día de hoy debemos de recordar y conmemorar esta fecha siendo nacionalistas, patriotas, que esa sangre derramada de nuestros héroes nacionales el día de hoy y en estos tiempos valga la pena. No nada más se trata de conmemorar este día como un día más del calendario, como una efeméride más, como una efeméride de tantas que regularmente durante el transcurso de la semana y las sesiones subimos varios legisladores y legisladoras a pronunciar. El día de hoy tenemos que celebrar a nuestro máximo símbolo nacional como es la bandera de nuestro país, pero hagámoslo desde el espacio legislativo en acciones en concreto. Por ejemplo, tenemos un tema que es la reforma eléctrica. Demostremos que verdaderamente queremos a nuestro país, devolvamos a una de las instituciones más importantes de México la rectoría de la producción de la energía. Dejemos de ser entreguistas. Hoy es momento en que podemos hacer que esa sangre que derramaron nuestros héroes nacionales valga la pena. No nada más subamos a dar discursos con palabras bonitas en un tema de un compromiso que de verdad en la vía de los hechos ni siquiera sienten. Discursos con los que ni siquiera se sienten identificados. Queremos festejar a nuestro símbolo nacional. Vamos generando acciones. Insistamos en la comisión especial para poder estudiar, analizar y responsabilizar y que paguen los responsables de la guardería ABC. Y no se trata de politizar el tema. No, no, no. Se trata de hacer verdadera justicia a las familias de las víctimas de los 49 niños. ¿Qué pasaría si hubiese sido tu hijo, tu hija, un familiar? Pongámonos en los zapatos de las y los ciudadanos. Hoy es momento de celebrar nuestro máximo símbolo nacional con acciones. Y las acciones están aquí, en la máxima casa del pueblo. Para eso estamos aquí, para representar a la ciudadanía con dignidad. No estamos para tapar absolutamente a nadie, ni para defender actores políticos. Estamos aquí porque tenemos una representatividad. Estamos aquí porque somos la voz del pueblo. ¿Queremos seguir conmemorando y enunciando efemérides como siempre lo hacemos? ¿O verdaderamente queremos hacer efectivas todos esos acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país? Nosotros, al igual que ellos, al igual que los acontecimientos del pasado, hoy tenemos la oportunidad no solamente de cambiar el rumbo del país, tenemos la oportunidad de hacer historia. Y quiero decirles a la oposición que pese a sus argumentos sin sentido, que pese a todo lo que están haciendo, la Cuarta Transformación va. Y esa es la mejor forma de conmemorar a un símbolo patrio, siendo nacionalistas y buscando la soberanía de nuestro país. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Gracias.